Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión toca llorar un poco, hablaremos de una escena de Fate que seguramente les rompió el alma a más de uno, tal vez a otros simplemente les dio igual y tal vez a muchos más les molestó, en mi caso mi sentimiento fue de tranquilidad, el sacrificio que hace Muramasa para que Castoria no tenga que perder todo lo que es ella tiene mucho de trasfondo, sus experiencias, memorias, incluso su destino serían utilizados para crear la espada sagrada, absolutamente todo lo que ella es quedaría destruido, a pesar de esto desde el inicio era consciente de que algo así iba a ocurrir, no importaba si se quejaba, no importaba si gritaba, este era el destino que se le fue otorgado y la misión que debía concluir, eso era lo que estaba destinada a ser Arturia Pendragon, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre el rey de los caballeros en la historia panhumana, la caballera ideal, el rey que vivió su vida únicamente por los otros y sacrificó todo lo que tenía para el futuro de su nación, desde mi punto de vista esto siempre ha sonado terrible, lo peor es que mucha gente no logra entenderlo, todo este tiempo ha vivido encadenada su destino, le ha dado prioridad a otras personas más que a ella misma, recibió algo a cambio, nada, su vida fue una tragedia de inicio a fin, a lo largo del Oswald se nos deja claro que Castoria odia a los humanos y odia a las hadas, pelear le da miedo, ahora solo tenemos que pensar en todo lo que tuvo que vivir nuestra Arturia original, ella tan solo es una chica ordinaria a la que le tocó estar en ese sitio, tuvo varias peleas a muerte en las que salió victoriosa, gracias a su gran poder, su pueblo prosperaba, parecía que no tenía sentimientos a la hora de actuar, debido a tales hazañas todos la veían como el rey perfecto, pero seguramente siempre sintió miedo en el interior, terminó acostumbrándose y engañándose a ella misma, creyendo que era lo correcto, poner por encima a todos, pero no podría estar más equivocada, eso no es ser un rey, eso no es ser humano, durante el Oswald también menciona que odiar es cansado, pero no se cansa de odiarse a ella misma, piensa que la caída de su reino fue solo su error y busca el grial para intentar solucionarlo, todas estas actitudes solo demuestran lo que de verdad siempre fue, una niña, ¿esto fue su culpa? no, fue culpa del destino que exige que esto suceda, continuando con la chica de la profecía, castoria, en medio de una tormenta llena de dudas, preocupaciones, arrepentimientos, no dio marcha atrás, me gusta cómo Nasu utiliza este recurso, siempre para representar la angustia de un personaje, en Heavensville pudimos verlo con Shiro, las tormentas nublan tu vista y no te dejan ver bien hacia dónde estás avanzando, pero ella nunca retrocedió, se mantuvo caminando, quería rendirse, pero sabía que tenía que cumplir con su trabajo, fingiendo que todo estaba bien, empezó el ritual, cuando parecía que el ritual estaba por terminar, una persona decidió rebanar ese fatídico final, solo el maldito Senji Muramasa podría ser esa persona, su vida entera fue dedicada a fabricar espadas que corten a través del destino y del karma, ahora castoria tiene que dejar que el herrero se haga cargo de todo, sé que probablemente la palabra ya los tenga cansados, pero al final y al cabo eso es lo que significa Fate, destino, el destino de las personas en sus vidas, les recomiendo que vean mi vídeo de Shiro por Arturia, el cual les dejaré arriba en una tarjeta para que puedan ir y entender lo que estoy por decir de una forma más precisa, pero desde Fate Stay Night podemos entender que estos dos personajes están conectados, ambos pasan por el mismo dilema y mismo problema, aunque sus versiones de Fate Granotler, Muramasa y Castoria no parecen tener el mismo tipo de unión, si se tienen un cariño mutuo, la diferencia esta vez es que ahora le tocaba a el chico ser quien la apoyara hasta el final, por eso siento que este es un tipo de redención de Shiro en Heavensfield, si recordamos la escena en la visual novel donde Shiro tiene que acabar con la vida de Saber Alter, le dice los siguientes diálogos, hubo recuerdos, la maté con esos recuerdos, busco a través de mi mente y los tiro en donde no puedo encontrarlos de nuevo, ellos nunca volverán, no la volveré a recordar ahora, tal cosa nunca será perdonada, Saber, voy a buscar durante toda mi vida una felicidad que pueda estar a la altura de lo que he perdido, voy a mantenerme perdiendo más de lo que gano y sé que algún día me detendré, pero voy a tomar la responsabilidad de arrebatar esas cosas, incluso si soy patético, cómico o un sinsentido, no sé dónde podré encontrar la felicidad, pero me juro a mí mismo que nunca me vendiré, incluso si no puedo ver el final, gracias, me salvaste muchas veces. Ahora es el turno de Muramasa de salvarla, los recuerdos siempre han sido un recurso súper importante para Nasu, ya que representan todo el viaje y vínculos que fueron forjados por los protagonistas, que gente como Castoria los pierda es doloroso, los únicos buenos momentos de su vida, que la hacen humana, los pierde. ¿Sacrificarse por todos vale la pena? ¿Podrá tener felicidad con esto? ¿No? Es por eso que Castoria no entiende por qué Muramasa se está interponiendo en su camino. No tiene ninguna conexión con Britain, es el enemigo de Caldea, apostol del Alien God, tiene más trabajos que hacer, ¿entonces por qué? La respuesta es sencilla, hace esto solo porque es lo que él quiere hacer. Sin más, Emiyashiro fue la vaina de Saber, ahora Senji Muramasa será la espada de Cácer Arturia. Este siempre fue su destino, siempre la protegería hasta el final y como resultado protegió la vida de aquella chica ordinaria la cual aún no quería morir. Y esto nos deja una bonita enseñanza de vida. Lo sé, es raro que Nasu deje este tipo de mensajes, pero lo ha logrado luego de años de escritura, así que hay que reconocerle ese mérito. Lo que nos hace ver aquí Nasu es que debes hacer lo que quieras con tu propia vida, no te encadenes al destino que te ponen las demás personas. Sé egoísta. No es malo serlo siempre y cuando sepas cuándo serlo y cuándo no. Lo más importante es tu propia felicidad. Primero piensa en ti y luego podrás pensar en todos los otros. Yo creo que esta es una de las verdaderas diferencias entre Shiro y Arturia. Mientras que Arturia no podía elegir, Shiro sí podía hacerlo. Lo que hizo Muramasa lo dejó más en claro. Castoria no podía decidir, pero él sí. Por eso considero a Arturia Pendragon uno de los personajes con la historia más trágica. Es una esclava del mundo. El mundo le obliga a que cumpla su motivo por el cual existe. Seguramente muchos de ustedes conocerán a personajes de la animación que también pasan por algo parecido. Sus ideales chocan con sus vidas. El poder que se les otorgó los hace tener que actuar en consecuencia, provocándoles dilemas muy fuertes que llegan a afectarles en gran medida. En el último evento de verano que salió en Fate Go, Muramasa es contratado por Arturia Avalon para que sea su guardaespaldas. Pero en realidad durante todo este tiempo se la pasaron paseando disfrutando del verano. Castoria cuando se da cuenta de esto se enoja con Muramasa y empieza una pelea muy graciosa. Este tipo de cosas, después de conocer cómo fue la vida de Arturia, le dejan con un sentimiento cálido en el corazón. Al fin puede ser una chica normal que puede demostrar sus sentimientos humanos. Espero este video les haya gustado mucho. No olviden unirse a mi servidor de Discord y seguir a Yuki y Sora en Twitter. Maravillosos artistas que dibujan increíble. El link de todo eso está en la descripción. Sin olvidar a los que me apoyan con sus membresías, como José K. Sin nada más que decir, ¡Nos vemos hasta la próxima, Kouhais! 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 Kouhais!